Bienvenidos a Plano Cinema, en este video descubriremos algunas curiosidades de una de las películas más esperadas de animación de este año Obviamente estamos hablando de Lightyear de Disney y Pixar Esta cinta está protagonizada, o más bien la voz está prestada en el idioma inglés por Chris Evans Así que nos da muchísimo de qué hablar Se hizo demasiada investigación y hay personajes muy entrañables Así que quédate y ve el video hasta el final para que no te pierdas de ninguna curiosidad Asimismo revienta el botón de like y no olvides suscribirte para más contenido La película nos cuenta el origen de Buzz Lightyear El héroe que inspiró el juguete y nos da a conocer la historia detrás del legendario guardián espacial Narrada como una apasionante aventura intergaláctica El mundo de Buzz siempre me ha fascinado, declaró el director de la película Angus MacLean En Toy Story se dislumbraba apenas la historia de este guardián espacial Y siempre quise explorar ese mundo más a fondo ¿Qué película vio Andy para desear tener el juguete de Buzz Lightyear? Esta es la pregunta que formulé al presentar el proyecto de Lightyear Y yo quería ver esa película Y he tenido la suerte de hacerlo En realidad mencionó el director Vayamos directamente con las curiosidades Número 1. Hicieron una gran investigación El equipo de producción de la cinta visitó el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas Para aprender todo lo posible sobre la historia y el futuro de los viajes espaciales Exploraron la construcción de trajes espaciales, los vehículos, las aeronaves y se sumergieron con ambos pies Incluso compartieron un montón de detalles sobre los botones, mandos, diales, instrumentos y demás Para asegurarse que la cabina de las naves de Buzz tuviera un aspecto y funcionamiento realista Un hecho divertido fue que el equipo de la NASA tomó una fotografía de dicha visita Y la mandó hasta la Estación Espacial Internacional La foto la estás viendo en este momento en pantalla Número 2. Tienes que conocer este dato de ZOR Primero vamos a dar un poco de contexto del personaje Por si lo has olvidado, Zork también ha sido un personaje recurrente en la franquicia de Toy Story Siendo el archienemigo de Buzz incluso cuando era un juguete En Toy Story 2, Zork también ignora que es un juguete E intenta detener a Buzz en su misión de salvar a Woody del traficante de juguetes Al Al final de la tercera entrega también se ve a Zork sumándose a los juguetes de la guardería Sunnyside Pero aquí el dato más curioso y divertido es el siguiente A esta versión de Zork le pondrá a Buzz James Rowling, el padre de Josh Rowling Así que en cierto modo veremos a Capitán América luchar contra el papá de Thanos Número 3. Esta película está muy intereselar porque el tiempo juega un papel clave El viaje del tiempo o la manipulación del tiempo es un elemento clave en las películas de ciencia ficción Y en Lightyear no es para nada diferente En sus intentos por escapar del planeta en el que se ha estrellado Buzz se da cuenta rápidamente a su regreso de que ha experimentado una dilatación del tiempo Su vuelo de prueba de 4 minutos fueron en realidad 4 años En esta cuarta curiosidad veremos la verdad detrás de las naves espaciales Y como Lego tuvo un papel importante en su desarrollo En una entrevista con Byarity el director de arte del set Greg Pledge Compartió como las naves y sus estructuras son muy reales Como las de la NASA porque se inspiraron de ellas para las naves y los sets de Lightyear Nos fijamos en el edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA Esa enorme estructura donde se construyen los cohetes espaciales gigantes Dice Pledge Además de todo el material de referencia realista que el equipo pudo reunir También querían que las naves tuviesen elementos imaginativos Como un ávido constructor de Lego Angus el director traía de vez en cuando un modelo que había construido Para que el equipo lo utilizara de inspiración Número 5 Esta no es la primera vez que Buzz está en el espacio Sabemos que el nombre de Buzz Lightyear está inspirado en Buzz Aldrin del Apollo 11 Pero ¿Sabías que el juguete de Buzz estuvo en el espacio en la vida real? En 2008 la NASA llevó un juguete de Buzz Lightyear a la Estación Espacial Internacional Con la tripulación de la misión del transbordador espacial STS-124 El juguete regresó a la Tierra 15 meses después Número 6 Esta película está hecha para verse en IMAX y en la pantalla más grande posible Lightyear será la primera película de Pixar producida en formato IMAX Lo que es realmente interesante porque Pixar tenía una doble línea de producción de la película En la que podían ver la toma en la proporción IMAX Y luego cambiar al formato de pantalla anamórfica Para ver la toma en el formato más estrecho Jeremy Lansky, director de fotografía, señaló que, de hecho, utilizaron diferentes lentes virtuales Al montar la película para cada formato Para así aprovechar al máximo cada relación nativa Por lo tanto, ver esta cinta en ambos formatos permitirá tener una experiencia totalmente diferente Número 7 Tenemos que hablar de Socks Si, ese gatito, no gatito, pero es hermoso y todos queremos uno Bueno, es momento de hablar de su desarrollo y construcción A ver, a ver ¿Por qué Buzz tiene a Socks, un robot de compañía personal que también es un gato? A medida que Buzz viaja en el tiempo El comando estelar se da cuenta que necesita algo o alguien que no envejezca Como los humanos que te rodean Socks no solo cumple la función de un compañero adorable Sino también de compañero de vida y de una constante en la vida de Buzz Como parte de este apartado de Socks, tenemos otro dato La voz del gato es dada por Peterson Si te suena familiar es porque ha puesto voz a varios personajes de Pixar anteriormente Como Emily en Ratatouille, Squishy en Monsters University y Transitron en Toy Story de Terror Aparte de muchísimos más Número 8 Es momento de hablar de los trajes Frank Calal, supervisor de Sastrería y Simulación Comentó que uno de los elementos más emocionantes de la película Fue la cantidad de trajes que tuvieron que crear para Buzz Como Buzz estuvo fuera durante cuatro años en cada uno de los vuelos de prueba Los científicos del planeta pudieron utilizar ese tiempo para innovar y desarrollar continuamente sus trajes Frank y el equipo de Pixar se inspiraron en el diseño, la costura Y la construcción de trajes espaciales reales de la NASA a lo largo de la historia para influir en los diseños El traje final de Buzz, sí, la versión que todos conocemos del juguete es su traje de activación extravehicular o EVA y Frank señaló que Pixar realmente tuvo que ampliar los límites de su tela y del modelado de superficies duras para perfeccionar su aspecto Bueno pues ya conoces las curiosidades más importantes de esta película La verdad llevábamos mucho tiempo esperando esta cinta y sin lugar a dudas nos da muchísimo de qué hablar Pero quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Te gustó la película? ¿No te gustó? ¿Te sentiste que respetaron a los personajes? ¿Sentiste que les falló una que otra cosa? Quiero debatir, platicar y comentar de la cinta contigo en los comentarios No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Subimos mucho contenido del mundo del entretenimiento También en nuestras redes sociales nos encuentras como arrobaplano-cinema Y a mí me encuentras como erikiroga-s en todos lados Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video La probabilidad de sobrevivir es de 38.2% ¡Eleva 100! ¡A infinidad y más! Disney Pixar's Lightyear Rated PG Only in theaters It's available now Y a lo momentá Suscríbete al canal Mi mente Sí O Más Adióce